Estoy viejo En cuartos de final Racing fue el adversario Empate 1 a 1 en la ida con gol de Felipe Neri Franco y victoria 3 a 0 en la vuelta en el José Manfitani con goles de Jorge Guas, Adriano Samaniego y Raúl Vicente Amarilla Peñarol era el escollo a vencer para pasar a la final El partido de ida se jugó en Montevideo el 28 de noviembre de 1990 Previo al histórico duelo frente a Milan en Tokio por la Intercontinental Derrota 2 a 1 pero en Asunción la historia sería totalmente distinta Olimpia goleó al Carbonero 6 a 0 y pasó a la final Los dobletes de Gabriel González y Raúl Vicente Amarilla Más y las anotaciones de Silvio Suárez y Virginio Cáceres sellaron el paso a la final Enero de 1991 El 5 de dicho mes Olimpia se presentaba en el Estadio Centenario Para jugar la final de la ida de la Supercopa frente a Nacional Ya en la complementaria, habilitación de Adriano Samaniego y definición del Loco González para el 1 a 0 a los 9 En la parte final a los 38 de Samaniego asiste y Raúl Vicente Amarilla convierte el 2 a 0 Minutos después Adriano Samaniego de cabeza nota el tercero El 11 de enero de 1991 en el Defensores del Chaco repleto Olimpia buscaba alzar su quinto título internacional No le fue fácil ya que estuvo en desventaja en dos ocasiones Pero mediante los goles de Adriano Samaniego, Raúl Vicente Amarilla y Luis Alberto Monzón Empató 3 a 3 y gritó campeón de la Supercopa 1990 Hito para la época aún no superado Campeón de los dos torneos más importantes del continente el mismo año ¡Feliz!